Voy a empezar mi cantar Soy como el gallo de raza nacido de buena cría Oiganlo bien nacido de buena cría Cuando entro en la barrera no demuestro cobaltía Y cuando no gano en tablo perder no me gustaría Recuerdo en aquellos tiempos que salía de vaquería En mi llanura yo salía de vaquería El lomo de mi caballo cruzando por travesías Buscando hasta que encontraba la vaca recién paría Si oye el gavilán primito cantando en la lejanía Oigan señores cantando en la lejanía Y yo canto al pie de un arpa esta alegre melodía Para que el público pase una noche divertida Yo soy el que enlaza un coro de bajado de su vía Oiganlo bien de bajado de su vía Y si alguno tiene duda yo se lo demostraría Para que sepan que yo no ando hablando tontería Los gallos están cantando anunciando un nuevo día Oiganlo bien anunciando un nuevo día La vaca busca el corral porque allí tiene la cría Y yo tengo que marcharme a buscar la novia mía Señores yo me despido, despedirme no quería Sinceramente despedirme no quería Pero es que el camino es largo y se me calienta el día Pero pronto volveré a cantar con alegría ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!